y hola chicos sean bienvenidos a un vídeo más para el canal chicos y bienvenidos a mis son los chicos de la jornada número 9 de la liga mx chicos estoy un poco nervioso vamos a dar un pequeño resumen a la jornada número 8 en la jornada número 8 me la llevé yo saqué 6 puntos así que la tabla la voy a poner al final de al final del día en los comentarios ya saben chicos y antes de seguir quiero decir algo importante sobre el ganador o los regalos que voy a dar al final de temporada estoy platicando un rato con braulio y quedamos en la conclusión de que si los subs que quedan ahorita si seguimos así manteniendo nos va a ser una tarjeta de regalo de 300 pesos chicos y si subimos a 3.000 suscriptores va a ser la tarjeta de regalo de 600 pesos chicos así que si quieren que sea de 600 y de ganas también se suscriban o algo chicos ya queda menos de dos meses que se saca del torneo yo digo que si podemos llegar así para que el ganador se lleve una tarjeta de play store de 600 pesos chicos así que nada chicos vamos a darle duro de la jornada número 9 que arranque el día martes 19 de agosto esta semana es jornada obre chicos para que estén aterrados el de además el jugador de pachuca se suspendió se va a jugar otra fecha ese ese por también se perdió y aparte la jornada van a más van a ver otros partidos ya de que chivas contra tigres también se cambió de fecha por problemas de calendario o algo así así que venga y si seguimos con otro más atrás recibe a que el tarot en el que ataquen a las siete de la tarde chicos así que yo me veo que gana más de trantos y goles a uno simplemente por la bola que le echó león chicos todos sorprendieron que más se tiene ganada león en la siguiente parte de las latras contra juárez está yo jalisco a las siete de la tarde igual me en gratis viene de empatar el clásico tapatío y juárez que no jugó así que en el obvio que gana la 310 chicos venga mejor con el local me voy con mi campeón vamos a ver qué pasa chicos venga siguiente partidos y el cobra contra el necasa está yo costumo a las 9 5 de la tarde de la noche chicos pobre que le empató a tijuana en el minuto 80 van pedido a perder un 3-1 de remuner para todo 3-3 y necasa que pierde con rayados así que venga yo confío en el power en el pueblo así que creo que gana por a tres goles a uno en mi casa chicos que en el casa ya viene en caridad libre pero venga ya nos vamos al día miércoles 20 de agosto toluca contra rayados en el emisor 10 a las 7 de la tarde chicos creo que este partido es el partido de la jornada sinceramente es el partido de la jornada así que para mí se lo lleva el líder toluca tres goles a dos o sea va a ser un parte de los chicos siente que hay muchos bastantes goles tiene que cobre un punto pero yo confío en el toluca venga chicos en la siguiente partida de cruz de sur contra tijuana estado azteca a las 9 5 de la noche chicos venga todo dicen que fue robert de toluca contra sus sinceramente no tengo ninguna absolutamente idea de sus zonas curado no sé qué pasó así que venga yo veo que ganas de sus tres goles a dos en tijuana y cuando simplemente no lo va muy bien de visitante en todo el torneo que venga siente parte será pachuca contra américa estadio hidalgo 9 5 de la noche pachuca que no jugó y américa que volvió a pumas en el ceú así que venga yo digo que gana américa tres goles a cero no se me está riendo también siente que me está riendo en ese partido para veremos qué pasa chicos siguientes partidos y el jueves 18 de agosto santos contra león en el tcm corona a las 7 5 de la tarde chicos venga para mí que gana santos 1 0 contra león está siendo muy súper rápido chicos porque estás en escondidas los haciendo súper rápido nos posibilitó menos explicaciones ha sido todo partido atletico contra pumas alfonso lastras a las 9 5 de la noche chicos venga para mí que ganar atletico santos 1 0 contra pumas así que chicos ya saben los suscriptores los regalitos que vamos a dar chicos participan los comentarios ya saben que al final del vídeo voy a poner la tabla llegó al final del vídeo abajo nos contó a poner la tabla chicos que hay nuevo líder hay nuevo líder así que chicos y participen chicos venga nada más que decir nos vemos hasta la próxima adiós